Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 19 de abril de 2022, se participó en el acto de conmemoración del 374 aniversario de creación del Ejército de Brasil. La delegación del Ejército de Nicaragua formó parte de 22 delegaciones de ejércitos invitados a la conmemoración del Día del Ejército de Brasil, acto en el cual el Jefe del Ejército de Brasil, General de Ejército Marco Antonio Freire Gómez, impuso con decoración orden del mérito militar al General de Brigada Juan José Membreño López, en calidad de representante del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma los lazos de amistad y cooperación existentes entre las entidades castrenses de ambas naciones, como parte del proceso para sostener intercambios de información y apoyo para el enfrentamiento a amenazas regionales y hemisféricas que afectan a ambos países, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.